Canelo Álvarez llega a un acuerdo con William Skoll, se desconocen los detalles. Saúl Canelo Álvarez ha llegado a un acuerdo con William Skoll, el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo, FIP, según informó la promotora del cubano, Agon Sports. Este acuerdo se alcanzó unas horas antes de la subasta para negociar la defensa de los títulos de peso supermediano en manos del campeón mexicano. En una publicación en su cuenta de Instagram, Ingo Volkman, promotor de William Skoll, indicó que será Canelo Álvarez quien revele los detalles del acuerdo con TGV Promotions, razón por la cual no pueden ofrecer más información al respecto en este momento. Estamos felices de haber podido llegar a un acuerdo con TGV. Hemos acordado confidencialidad sobre los detalles y no podemos dar más información en este momento. En el momento adecuado, el equipo de Canelo publicará la información correspondiente primero, declaró Volkman en un comunicado. El periodista Michael Benson, a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, sugirió que el acuerdo podría implicar un paso al costado de William Skoll, lo que significa que la pelea entre ambos boxeadores podría no llevarse a cabo. No obstante, el cubano ha estado compartiendo publicaciones en sus redes sociales que dan a entender que el combate sí se realizará. Los promotores de William Skoll, Agen Sports, dijeron que, aunque llegaron a un acuerdo con los representantes de Canelo Álvarez, es posible que esa pelea no se realice después de todo. Skoll está compartiendo publicaciones en sus redes sociales sugiriendo que lo siguiente será la pelea, pero el acuerdo puede ser, de hecho, un paso al costado, escribió Benson. Boxing Scene reportó que el campeón mexicano no está interesado en enfrentar a William Skoll, quien no es un peleador conocido en Estados Unidos. Después de dos subastas suspendidas, parece que ambos equipos llegaron a un acuerdo, aunque los detalles permanecen en secreto. Si Canelo Álvarez opta por pelear contra Skoll, mantendrá su título de la FIFA. Sin embargo, si decidió pagarle al cubano para que se haga a un lado, Canelo tendrá la libertad de elegir a su próximo oponente para septiembre. Entre los posibles rivales se encuentra Edgar Berlanga, considerado por algunos expertos como el favorito para enfrentar al tapatío. David Benavides también podría obtener su ansiada oportunidad. Saúl Canelo Álvarez, de 33 años, viene de una victoria en las tarjetas de los jueces contra su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. Con una carrera impresionante, el campeón indiscutido de las 168 libras sostenta un récord de 61 victorias, 39 por knockout, 2 derrotas y 2 empates. Esta trayectoria lo ha consolidado como una de las figuras más prominentes del boxeo contemporáneo. Por su parte, William Skoll, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el número uno del ranking oficial de la FIFA. El cubano tiene un récord invicto después de 22 peleas, con 9 victorias por knockout. Su posición como retador obligatorio de la FIFA lo pone en un lugar privilegiado, aunque su falta de notoriedad en Estados Unidos podría haber influido en la falta de interés de Canelo por enfrentarlo.